La obstrucción de la justicia por parte de la fiscalía, en la figura del propio fiscal de la Ciudad de México, quien prácticamente rescató como una película violenta a Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, que fue aprendido por la Fiscalía Anticorrupción, que estaba siendo aprendido por la Fiscalía Anticorrupción, por acusaciones muy fuertes de corrupción de Javier Corral. Quizás se constituya un delito tipificado en el Código Penal Federal, en haber obstruido la acción de la justicia en Ciudad de México, cuando había los protocolos previos cumplidos y no merecía la intervención del fiscal. Imagínate que en este país, cuando hay una orden de aprehensión totalmente respaldada por las leyes y eventualmente una autoridad se dedica a salvar de la cárcel a pillos, a ladrones. Entonces, Morena se está constituyendo prácticamente en una... se está convirtiendo en un refugio de impunidad para ladrones. Es lo que está haciendo Morena, es lo que no debemos de permitir. Desde Chihuahua, le decimos la justicia y la ley se aplica. Javier Corral dejó pendientes. Tiene a su Secretario de Hacienda prófilo. Está su Secretario o su Coordinador de Comunicación Social también ya declarando, también por delitos. Hay varios de sus funcionarios que han sido acreditadamente corruptos. Y Chihuahua merece justicia. Chihuahua merece que quien la paga, la pague. Y eso tenemos que dejarlo a salvo, esa posibilidad. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador señalaba o acusaba de una complicidad entre la gobernadora Manu Campos y César Duarte por una venganza supuestamente en contra de Corral. La gobernadora ha sido muy clara respecto de los exgobernadores. Para ellos toda la aplicación de la ley, porque igual la ley debe aplicarse a cualquier ciudadano como a cualquier exgobernante. No debe haber impunidad. Y por supuesto que el trato de la gobernadora hacia los exgobernadores ha sido en ese sentido, en el marco de la legalidad.